Primer cartel, lo vamos a pegar en la farola que hemos dicho Y... Ahí estaría Aquí, que también es una farola fatal de transitarla, así que... Era negro Vale Con una funda transparente Pero... Es mío, es mío, es mío el iPhone ¿Qué fondo de pantalla tiene? En el jueves, no me acuerdo Pero tenía un fondo Yo no te amo las caras Esto va a terminar mal Es tuyo el iPhone Vale, pero podrías poner el código de desbloqueo No va así, funciona así Pongo el código Tiene seis dígitos, ha puesto cuatro Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos ya a un nuevo vídeo Y hoy vamos a hacer un experimento social muy top Básicamente el experimento consiste en fingir que hemos encontrado un iPhone 11, ¿vale? Poner carteles por toda la ciudad Diciendo, pues, que hemos encontrado un iPhone 11 que no es nuestro Y que si es de alguien, pues, que llame a dicho número, ¿vale? Hemos comprado una tarjeta prepago para poner ese número Y que me llamen a ese número Y vamos a ver cuántos mentirosos intentan recuperar su iPhone sin que sea suyo Dicho esto, os recuerdo que tenéis abajo en descripción la página de G2A, ¿vale? Que tiene las mejores ofertas en videojuegos Y os dejo ya con el vídeo que la verdad pinta bastante tocho Así que, bueno, primero que tendremos que hacer, entre otras cosas, es conseguir unos carteles Así que vamos a por los carteles No Necesitamos carteles, así que tres, dos, uno Chicos, tenemos ya los carteles por aquí Como veis, iPhone perdido Y un texto, ¿vale? Con un número de recuperación que estará pixelado, ¿vale? Para que, pues, bueno Igualmente ya no se puede llamar Pero si lo pixelo es porque ya no se puede llamar Vamos a repartir los carteles Bueno, gente Perdonadme por el viento si se escucha mucho Pero básicamente ya estamos por aquí por la calle Y el primer cartel lo voy a pegar El primer cartel lo vamos a pegar en la farola que hemos dicho Y ahí estaría el primer cartelito pegado Segundo cartel Ahí estaría pegado el segundo cartel Pero que mucha gente llame Porque lo estoy pegando por sitios bastante dispersos Chávales, siguiente cartel lo vamos a pegar aquí Que también es una zona bastante transital Así que, siguiente cartel puesto Ya que estamos Que si lo ve alguien en este coche Lo llame también, ¿no? Ya que estamos, pues, aquí estaría el siguiente cartel Ja, prohibido aparcar Mejor iPhone perdido Así que si es tuyo Llama a este número Mentiroso Siguiente cartel Nope Nope Este yo creo que aquí tú cuando vayas a ver la señal Tú verás la señal esta Y justo verás iPhone perdido Y llamarás porque eres un mentiroso Y quieres un iPhone gratis Yo sinceramente estoy un poco Hasta la p*** de poner carteles Quedan aún algunos Así que chicos Yo creo que voy a poner tres o cuatro más Y ya nos vamos para casa Por ejemplo Aquí Una en la piscina Así me gusta Por si te apetece darte un bañito En invierno Pero ya que estamos Y si me meto dentro Y pongo algunos dentro Tan mierda Se va el cartel Voy a tener que poner más celo ahí Pero y si entramos Y ponemos alguno que otro En la piscinita Nada, yo creo que eso es demasiado pirada Mejor para otro vídeo Si llevan muchos likes Y ya de paso me meto dentro Otro coche Y de los guapos Cartelito que se va a llevar Además aquí En toda la ventanilla Cartelito puesto Y si es tu iPhone Llama Si no lo ves No llames Porque si no es tuyo No llames Gracias Vale gente Ha pasado un rato Desde que hemos pegado Todos los carteras Así que ahora solo queda esperar A que nos llamen Así que voy a hacer vida normal Y me voy a llevar la cámara Para que cuando me llamen Lo podamos coger Y ver quién es el espabilado Que intenta conseguir Un iPhone gratis Me están llamando Hola Hola buenas Hola He perdido un móvil Has visto mi cartel De que Si, si, si A ver Como entenderás Que no puedes saber Si eres tú o no Así que te voy a tener Que hacer algunas preguntas Vale No, no, pero Es mío, es mío el iPhone Vale, vale Si, si, si No digo que no Pero en plan Que te tengo que hacer Algunas preguntas Vale A ver De que color era tu móvil Era negro Vale Con una funda Transparente Y que Que modelo exacto era Era un Un iPhone Tenía tres cámaras Pero Es mío, es mío Es mío el iPhone ¿Qué fondo de pantalla tiene? Joder No me acuerdo Pero tenía un fondo Tenía un fondo, ¿no? De pantalla Vale, más fácil A ver Sabes que el iPhone Tiene un código de desbloqueo ¿Vale? Si, si, pero el iPhone es mío Vale, pero en plan Dime el código Y si funciona el código No, 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 no No puedo dar mi código Pues entonces No te puedo dar el iPhone Porque no sé si es tuyo, ¿no? No, no, pero el iPhone es mío Pero en plan Yo no puedo saber si es tuyo, ¿no? ¿Cómo es que no veamos las caras? No, yo quiero que me digas el código Para poder verificar si el iPhone es tuyo Y luego quedar para dártelo No, no, joder, joder Que no, que no Pero No puedo dar mi código No, 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 nos vemos Que no, que no No, 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 no Las caras no las vemos Pero no puedo, no puedo Lo siento, en plan Pues nada, yo me voy Esto va a terminar mal Esto es un experimento social En plan, no existe ningún iPhone Ni me he encontrado nada Es solo un cartel Para ver cuántos mentirosos como tú llaman Puta, tío ¿Cómo puede haber gente tan maldito mentirosa? Vale, gente He puesto rápidamente a grabar Vale, me están llamando como veis Así que voy a cogerlo Hola Me cuelga por la... Me llama Y por la cara me cuelga Vale, vale, vale Me está llamando otra vez el mismo Vale Hola, aquí Andrés se ha cortado Hola ¿Qué puede? Hola Me están llamando chavales Hola Hola Sí, dime ¿Eres tú el del anuncio? ¿Qué anuncio? El de... El cartel El cartel Vale, sí, sí, soy yo El del cartel del iPhone Sí, dime Nada, que era para saber si lo tenías tú Sí, lo tengo yo, ¿por? Ah, pues que yo soy el propietario ¿Es tu iPhone? Sí Vale, pero como entenderás en plan Hay mucha gente que me llama y tal Para intentar conseguir el iPhone Sin que sea el suyo Así que tengo que saber Tengo que preguntarte algunas cosas Para saber si es tuyo de verdad, ¿vale? Por ejemplo ¿Qué modelo de iPhone es? ¿Lo sabes? Era el iPhone 11 El negro ¿El 11? Sí ¿Qué fondo de pantalla tiene? El fondo de pantalla era un árbol Con un paisaje Un árbol con un paisaje Sí Vale Ya por último, así Por curiosidad más que nada Porque es que, claro Puedes adivinar eso Pero en plan ¿Tú lo tenías por Face ID o no? Sí, yo sí Vale, ¿por qué zona lo encontraste el iPhone? En la zona de Gerona ¿En Gerona? Sí ¿Por algún parque o algo? No, debajo del puente de Gerona ¿Cuál es el código que desbloquea el iPhone? En plan Sabes que tiene un código de seis dígitos Vale, en plan Pues tú me tienes que Pues dime qué código lo desbloquea, ¿vale? Empeza apuntando Apunto, apunto Lo estoy probando 1, 5, 1, 2, 0, 3 Vale Eh, bro Que no, no, no se desbloquea ¿Cómo que no? No se desbloquea Pues se tiene que desbloquear No se desbloquea Que sí, que sí que es el mío Que quedamos si quieres Y te lo demuestro Pero ¿para qué vamos a quedar Si no es tu iPhone? No se desbloquea con tu código Para enseñarte lo que es el mío Pero que encima me has dicho Que era el iPhone 11 Y es el 11 Pro Sí, era ese Que quedamos cuando quieras ¿Quieres que quedemos Para que te dé el móvil? Sí, quedamos Pero, bro Es que no has acertado nada Pero que no voy a quedar contigo No hay posibilidad De que quedemos, ¿vale? Si el iPhone no es tuyo Pero ¿cómo que no es mío? Que cuando quieras Te lo enseño Y te lo demuestro Bueno, tío Que sepas que esto Es un experimento social, ¿vale? Que no hay ningún iPhone perdido Y que eres un mentiroso, tío Venga, nos vemos Vale, esto no estaba previsto Pero otra llamada más Bueno Hola, buenas Hola, buenas tardes Que llamaba por ese iPhone Que te haya encontrado Sí, soy yo Dime Eh, es tuyo Es mío Es un iPhone 11 Pro Negro, ¿verdad? Sí, sí, sí Y la funda transparente, ¿no? Transparente, sí, sí Vale, vale Vale Eh, exactamente ¿Por dónde lo has perdido, más o menos? Estaba ahí En un parque Y se me cayó Y cuando llego a casa Pues vi que no estaba Vale, vale, vale ¿Sabes más o menos La contraseña del móvil? Mucha gente me llama En plan diciendo Que es su móvil y tal Pero no sé yo Si es suyo, ¿sabes? Entonces, por eso pregunto Si te sabe la contraseña del móvil Para asegurarme de que es tuyo Fua, qué va, tío Eso ya no, ¿eh? O sea, quedamos y te la pongo Pero la contraseña no te la digo O sea, ¿quieres que quedemos en plan Donde yo vivo O donde tú vives Para que te dé el iPhone Y en plan me demuestres ahí Que es tuya la contraseña? Donde tú quieras Pero yo quiero mi iPhone Vale, vale Pues mira, si quieres Te mando yo ahora la ubicación Y todo donde podemos quedar, ¿vale? Es un parque de aquí Que hay bastante gente Y pues vienes Pones la contraseña Y si pues lo desbloqueas Te lo daré Porque significará que es tuyo, ¿vale? Pues perfecto Venga, muchas gracias Me cuelga Vale, le vamos a decir ahora mismo Que quedamos en el parque Pues un parque que hay aquí No muy lejos de mi casa Y que chavales Vamos a enfrentarnos Cara a cara Al mentiroso del iPhone De momento estoy en el parque Que siempre suelo ir, ¿vale? En plan a grabar este tipo de cosas Y es que le he dicho a ese chaval Que venga aquí Como ya habréis visto en la llamada Así que bueno En cuanto llegue Yo grabaré todo Hostia, mirad, mirad Está ahí, está ahí chavales Vale, voy a intentar esconder la cámara Porque es que si no Vale, voy a enfocarme mejor aquí Porque es que esto da un poco de miedo Eh, buenas ¿Qué? Es tuyo, el iPhone El iPhone es mío ¿Seguro? Segurísimo ¿Dónde lo perdiste exactamente? No, no te lo voy a decir Pero es mío O sea que me lo estás dando ya Vale, pero ¿podrías poner El código de desbloqueo? Claro que podría A ver No, no va así Funciona así Que el iPhone es mío A ver Pongo el código Tiene seis dígitos Ha puesto cuatro ¡Tú! ¡Chavales! ¡Suscríbete! 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 Gracias.